pero si no tomamos esta medida nadie no iba a dar bola hace cuánto que viven acá ustedes este es un asentamiento de un asentamiento como se llama nueva esperanza el gobierno de este gobierno ya que ellos sabían de la situación de cómo vivían ustedes a pesar de muy bajo acá y la empresa tenía un proyecto de nosotros para que aparezca un bombero lamentablemente nosotros queremos queremos que nos abran por calles que nos vengan en ripien y que nos den soluciones porque ahora desde que vienen los camiones nos cobran 200 pesos los camiones de tierra y pensamos comer o pagar un camión de tierra y siempre es el camión de la municipalidad vamos a sacar los otros caños hacer un problema y bueno nosotros no nos quedó de otra cuando ahora ahora sí porque yo el chico que pagaba nada un vecino que le cuide las cosas y él por atacarnos nos ha sacado un fierro nos quería apuntar todos estamos mujeres no sabíamos qué hacer y la policía ha venido así como un mate y se sentó a tomar el té con tortillas de nosotros que venga ahora y que de la cara que venga ahora el daño se haya olvidado de la gente que lo apoyó ustedes lo votaron nosotros votamos a él que se acuerde de la señora era mónica que estaba llena de agua hasta el cogote y que se acuerde que venga a ver cómo estamos ahora porque vino a mi casa a prometer ayuda entonces le pedimos carecidamente como gobernador de nosotros que venga y de la calle no necesitamos colchón porque mañana lo van a encontrar flotando necesitamos que lo venga lo dé solución en la calle no necesitamos que ya está hecho pero que hay que abrirlo bien esto todo lo que pedimos nosotros